Damos la tiempo y vida, al orgullo de Morga... ¡Kermán Lejarraga! No quieres que se te suba la cabeza. Tengo 36 peleas, ya fui en 2018 con Daniel Welter y sigo con la misma vida, sigo con los mismos amigos, sigo viviendo donde vivo y eso no se me suba la cabeza. ¿Qué significa Kerman para vosotros? Para vosotros es Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no te sientes español? Yo soy el Caldún, tío. En mi tierra yo no soy gallego, no soy de Madrid, no soy andaluz, soy el Caldún. ¿Se vive bien del boxeo? ¿Está bien pagado? Según a qué altura y a qué niveles, y en Estados Unidos sí, sí está. Aquí por suerte, gracias a la afición, a la gente que se mueve para ir, para que gastas dinero para pagar una entrada y tal, yo puedo vivir de ello. Al principio sí que no ganas dinero, porque al final te cuesta más una preparación que el dinero que vas a ganar boceando. Pero gracias a Dios gano dinero, no gano un dinero de la hostia, pero sí para vivir, te puedo invertir y espero poco a poco poder tener el futuro hecho. Perfectamente creo que puede ser el cambio en el mundo. Como no creo en los límites, porque en Marte no hay boxeo, si no podría decirte que puede ser el cambio en Marte también de boxeo. Yo soy peleador, me gusta pegar el 2x3, me gusta las rebajas. El 2x3, das 3 y te llevas 2. Lo que me gusta. Vamos a hacer lo que hacen a todos los niños, ponte enfrente, a ver, los pies juntos. No has dado un golpe en mi vida. Mejor, mejor. Así lo has dado con ganas. Das un paso para atrás y lo abres, así. Este es el llave, la llave, eso es lo que abre todo. Haz 1, 2, esta es la mano básica, y con el 2 giras el tobillo, tienes que girar siempre el pío, ¿vale? El golpe sale de la cadera siempre, ¿vale? A ver, ahora el 1 y 2. ¿Sabes qué pasa? Que si no giras haces esto, que yo también hago ese fallo, entonces te quedas expuesto para que te metan galletas.